Buenas tardes, pues bueno hoy os traigo un pequeño vídeo vamos a ver en este caso una plantilla nueva un contenedor docker nuevo que tenemos disponible en un write que es para la conversión de vídeos contenido en este caso multimedia con imagen que no estén en un formato de vídeo h265 que es el que se está convirtiendo cada vez más en el nuevo estándar ya que mejora el h264 que veníamos teniendo prácticamente todos hasta el día de hoy este h265 que está entre nosotros ya hace un tiempo cada vez tiene más fuerza cada vez tiene más presencia por un único motivo es capaz de mejorar la calidad del vídeo en un espacio y ocupar en este caso un espacio menor en nuestro disco duro que es algo que es bastante deseable más a día de hoy tal como está el tema del almacenaje el precio por teras sobre todo debido al tema de la de las criptomonedas al tema de la minería en este caso de chía que hace uso de de discos de espacio de almacenamiento bruto en discos duros entonces yo he estado probando vale vamos a iniciar la instalación de cero y vamos a hacer un par de de conversiones de un archivo que no sea excesivamente grande para que podáis ver en tiempo real pues cuánto tarda cuál es la mejora según según como como lo parametricemos el este contenedor de acuerdo entonces lo primero de todo iríamos a las aplicaciones en este caso yo voy a aplicaciones y ya tengo por defecto ya se me abre el apartado de aplicaciones nuevas y como veis me aparece aquí de justo aquí la aplicación que es la que vamos a proveer hoy que es la plantilla h265 y ze porque en inglés básicamente el 5 sería 5 y han hecho un juego de palabras de de size vale que sería espacio con este 5 este contenedor es muy sencillo ya lo veréis configurarlo también y ponerlo en marcha también es muy sencillo ya hablaremos de sus puntos fuertes y de sus puntos tal vez a mejorar de acuerdo sin más dilación vale le damos a instalar yo lo voy a instalar lo voy a llamar h265 en este caso el repositorio ya nos va bien vale veis que lo que es el contenedor no tiene muchos parámetros a configurar de acuerdo es bastante sencillo no tiene interfaz gráfica por lo tanto no vamos a tener que definir ningún tipo de puerto vale para este contenedor puesto que la ejecución de este de este contenedor es simplemente si el contenedor está en marcha o no y dependiendo de los parámetros que nosotros ahora vayamos a configurar en este caso necesitaremos a configurar de los de los cinco parámetros que aparecen configuraremos cuatro de ellos vale el primero de todos sería el output directory básicamente este este parámetro esta variable como queráis llamarla será el directorio donde este contenedor exportará esa conversión que ha hecho de él del archivo de vídeo en cualquier otro formato el vídeo no tiene por qué ser un h264 de acuerdo no tiene por qué estar en el codec anterior puede estar en cualquier tipo de formato en este caso yo lo que voy a hacer va a ser ir a buscar un directorio que en este caso ya ya lo he creado podéis crear vuestro directorio allí donde más os guste en este caso lo voy a hacer en un disco de un punto de un pool propio de acuerdo os digo vosotros lo podéis hacer donde donde vosotros queráis en mi caso lo tengo en mnt la carpeta raíz en este caso donde encontraremos todo el contenido de los discos google que es el nombre del pool donde yo voy a alojar este output que es un disco fuera del fuera del array vale y yo aquí ya he creado previamente esta carpeta llamada h265 para hacer esta prueba lo que voy a hacer va a ser crear una una carpeta nueva para ello pues lo de siempre hacemos perdonar hacemos un bueno vamos a navegar hasta esa ruta primero de todo vale y aquí para que ya tendríamos las tres carpetas yo lo que haré será crear una nueva para hacer esta prueba en este caso la voy a llamar h265 barra baja test vale con esto ya tenemos nuestra carpeta recién creada que está aquí vale es la que vamos a utilizar para hacer el output vale vamos aquí y pues hacemos lo propio vale vamos a mnt nuestro disco en este caso llamado google y aquí alojaremos en h265 guión test de acuerdo entonces vamos a poner un slash vale el siguiente campo en este caso sería el input directory vale que es decir la carpeta este input indica apunta a la carpeta donde tenemos nuestros archivos y que queremos convertir en este caso ya lo veremos más adelante pero estos es esto para mí sería mejorable porque obviamente este contenedor funciona apuntando directamente a carpetas y convierte todo aquello que hay dentro de de dicha carpeta es decir no es capaz de convertir un único archivo sino que convierte todo aquello que está en el directorio input que nosotros le asignamos puede estar bien también también puede ser un punto positivo si pensamos en un automatismo a largo plazo es decir quiero convertir todo una carpeta completa que haya el contenido que haya y que me lo vaya transformando y cuando acaba un vídeo empieza con el siguiente si puede ser un un punto a favor del contenedor ya que en este caso en lo que conseguiremos es una optimización del tiempo de conversión de todo ese contenido que queremos transformar sin embargo perdemos el poder escoger qué archivos si hay alguno que nos interesa si hay alguno que no y sobre todo los tiempos porque al final una conversión de un vídeo no se hace habitualmente si hablamos de vídeos más enfocados a series o películas que es el mayor contenido que podamos tener en nuestros discos es contenido que son son archivos que van a tardar van a tardar un tiempo en transformarse en recodificar se en este nuevo códec h 265 de acuerdo entonces bueno solo tener en cuenta que si en el input indicáis una cara un directorio una carpeta que contiene mucho contiene mucho contenido muchos vídeos en peso no no tanto por número de archivos sino en peso hablamos de muchos gigas incluso teras de contenido el servidor va a estar un tiempo x llamémoslo x porque esto dependerá también del tamaño de vuestros directorios no pero puede llegar a tardar esta tarea un tiempo excesivo para el servidor y como veréis posteriormente la carga de cpu para realizar esta tarea en vuestro servidor se disparará es decir en este contenedor lo que hace es coger todo el recurso disponible para realizar esa conversión de ese códec en el menor tiempo posible vale obviamente siempre tenéis la opción si marcáis vista avanzada de personalizar las cpu que queréis asignar al contenedor si necesitáis que vuestro servidor no tenga todas las cpu ocupadas mientras se hacen las transformaciones de los vídeos porque tenéis otras tareas otros servicios plex y el fin lo que lo que sea obviamente lo que tendréis que hacer es venir a vista avanzada marcar aquellas cpu que queráis dedicar a este contenedor y desmarcar aquellas que no queráis en mi caso pues mi cpu es de ocho cores puedo marcar los ocho cores puedo marcar sólo los los dos los cuatro primeros que recordar que esto realmente no son en vuestro procesador no tienen por cores pueden ser pueden ser procesadores lógicos es decir un octa core puede llegar a tener hasta 16 procesadores virtuales con el tema del hiper threading vale entonces bueno esto dependiendo de vuestro procesador escoged una una opción u otra la que mejor se os adapte vale yo en este caso no voy a configurar yo lo voy a dejar por defecto con la configuración que viene que es decir me va a coger todos los cores me va a coger toda la potencia disponible de mi cpu sobre todo y más para hacer esta prueba si a futuro quiero hacer un gran una gran transformación de mucho contenido durante que va a durar durante mucho tiempo lo mejor lo que me interesa es no tener todas los todas las cpu en uso porque me va a dejar sin recursos para el resto de el resto de máquinas virtuales de o de dockers de acuerdo mente esta manera me aseguro que tengo la potencia para para todo sin ningún tipo de problema no me enrollo más sobre este tema solo esto que lo tengáis en cuenta vale en este caso el input yo en este caso iré a buscar dentro de mi array una carpeta que he creado también hoy donde he puesto un archivo para hacer un test para hacer test con este programa y yo le iré a buscar pues dentro de mi propio array en este caso está dentro de mnt user media documentales test como no estoy tampoco del todo seguro dejarme que le voy a echar un vistazo vale abriremos un terminal que me cuesta muy poquito iremos a user media documentales y aquí deberíamos encontrar si veis esta carpeta de test es la que he creado yo hoy vale vamos a ir a test perdonar me he dejado el cd vale y dentro de esta carpeta he copiado este archivo que luego lo he obtenido de mi carpeta de documentales un archivo cualquiera de de un pequeño documental en este caso es un vídeo que está en calidad 720 de acuerdo este es el nombre que tiene el archivo este es el nombre en este caso del documental y este es el archivo que vamos a recodificar en h265 de acuerdo es es un archivo de vídeo que no obviamente pues no no está en 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 h265 vale de hecho desconozco en cuál es el codec de vídeo que tiene pero no es h265 por lo tanto ya nos vale entonces hemos dicho que esta es la carpeta esta ruta es correcta perfecto este parámetro lo vamos a dejar tal cual los otros dos parámetros que cambiaremos en este caso será el output format vale que a mí por defecto me gusta el me gusta mkv es un es un contenedor vale en este caso podríamos pasarlo m4v o mp4 pero prácticamente todo mi contenido es mkv me gusta mkv como tal cómo funciona y yo en mi caso lo transformaré todo a este formato podéis coger cualquiera de los tres vale aquí ya os lo indica por defecto viene mp4 vosotros lo podéis configurar a vuestro gusto y luego está el tema de la de la calidad vale en este caso este preset vale está este parámetro que nos da el contenedor lo podemos configurar utilizando cualquiera de estas opciones que vemos aquí abajo desde ultra fast super fast very fast faster fast medium slow slower very slow y placebo deciros que yo he estado probando durante el día de hoy he utilizado a todas estas opciones no la opción placebo la opción placebo este preset básicamente es el más exigente este preset os va a transformar os va a recodificar vuestro archivo de vídeo en su máximo esplendor máxima calidad de hecho ya os ya veréis que en very slow y en placebo la calidad del vídeo que transforméis será superior probablemente todas las pruebas que he hecho así así han acabado acaban pensando más es decir no hemos ganado en al recodificar esos archivos de vídeo no en con estas opciones no hemos ganado en calidad pero no hemos ganado en reducción de peso que es la parte más interesante por defecto de todos estos presets medium vendría a ser bueno entre en realidad no siempre pero entre fast y medium serían sería el estándar de conversión que mantiene la calidad de vuestro vídeo actual recodificado en h265 es decir que si mantengo la calidad actual y recodificó h265 si utilizamos fast o medium ya estamos quitándole peso al vídeo vale también en slow el peso el peso del vídeo será inferior de acuerdo pero obviamente será más pesado que medium el vídeo de medium será más pesado que cualquiera de los anteriores teóricamente también es verdad que cualquiera si empezamos desde placebo y vamos hacia atrás cualquiera de las versiones que estén por detrás de placebo deberían pesar menos eso tampoco siempre es así vale os enseñaré un ejemplo que he hecho con este mismo vídeo que os enseñaba el de el documental de 28 héroes donde uno de los de los presets que he utilizado en este caso dejarme que os lo confirme pero luego bueno luego os lo enseñaría igualmente los resultados en peso ha habido uno de estos presets que me ha pesado menos que su anterior es decir algo que no debería ser pero que así ha sido vale no hay una ciencia exacta que te diga de que cada uno de estos presets será un tanto por ciento de si hablamos en cuanto a peso inferior a su preset posterior de acuerdo no es no hay un tanto por ciento no hay una regla de tres siempre habrá normalmente por defecto siempre pesarán menos los los presets desde ultrafast en adelante y de placebo hacia atrás pesarán de menos a más perdón de más a menos de acuerdo entonces yo en este caso ahora mismo lo voy a ponerlo para hacer la prueba la más rápida posible lo voy a poner en ultrafast de acuerdo voy a poner el preset de conversión más rápido vale para que veáis todo el proceso veáis cómo funciona veáis un poco el tema del registro no habría que hacer nada más en el contenedor como veis es muy sencillo vuestro output input el formato de vídeo que queráis y el tema del preset es la calidad de vuestro vídeo a la hora de convertir de acuerdo yo en este caso ya le daría aplicar ya veis es muy rápido el contenedor de acuerdo iríamos a la parte de administración y como podéis ver aquí mi cpu que ya os digo que no estaba disparada automáticamente se ha disparado el consumo si os fijáis ya hay unos consumos de cpu altos la temperatura pues ha ascendido considerablemente vale porque es porque básicamente cuando nosotros hemos creado el contenedor en este caso bueno este docker el h265 test hemos dejado marcado yo he dejado marcada la opción de arrancar el contenedor al inicio este contenedor si os fijáis no tiene gui podéis acceder por terminal vale y luego podéis ver el tema de los registros el tema de los registros para este contenedor si os fijáis aquí vale pues os va poniendo línea línea vale es una especie de log todo lo que está trabajando el este contenedor en este caso vale esto que estáis viendo aquí pues bueno esto sería vendría a ser la ruta nombre del archivo y demás lo que pasa es que viene en un bueno no viene no viene en un formato largo de hecho si esto lo intentáis copiar y pegar en cualquier documento en cualquier programa de texto os va a salir tal cual vale básicamente esto es el proceso que ejecuta para la transformación ffmpeg vale que sería la transformación básica a este a este code os dice también el estado pues en este caso lo está procesando lo está procesando a 203 fps vale os dice incluso el tanto por ciento de que lleva de conversión vale de este archivo de vídeo por último tenemos la velocidad vale en este caso es un por siete básicamente vale es decir el ultra fast vendría asociado a un por siete en cuanto a velocidad vale y por último sí que encontramos el tema de el tiempo que en este caso va a menos que es el tiempo que va a tardar nuestro vídeo en transformarse en recodificarse en h265 vale y lo que veis a continuación que también va variando que como podéis ver sube y baja vale sería en la sería el símil de lo que el de la estimación que el contenedor cree que va a ocupar el archivo final a medida que lo va transformando vale que lo va convirtiendo de acuerdo entonces si os fijáis por lo que podemos ver estamos en los 435 439 más o menos eso haría una media pues más o menos estará por ahí unos 436 437 si de momento esto se mantiene de acuerdo ya este archivo de origen el que estamos transformando deciros que pesa un 1,09 gigas de acuerdo es un vídeo de un giga y he escogido este sinceramente porque es un vídeo que era de poco peso fácil de transformar y fácil de enseñar en en este vídeo cómo se transforma de acuerdo esto lo vamos a dejar de momento que siga haciendo lo que vamos a hacer ahora es abrir un terminal y vamos a ver un htop pensar que el dashboard de un raid no siempre os da la información os puede estar dando la información real porque básicamente este consumo es es el consumo de de todo el sistema de acuerdo si queréis saber con mayor precisión el consumo que está teniendo este proceso este contenedor vale pues os abrís un terminal hacéis un htop que como veis es sería el sería en windows el administrador de tareas vale esto lo que os enseña son son esas tareas esos esos procesos que se están ejecutando en este que en este momento en vuestro servidor vale y aquí lo que tendrías que hacer sería buscar el proceso de esta transformación vale en este caso ya veis que creo que he llegado tarde ahora no vale está por aquí bueno estaba estaba aquí el tema de la conversión que salía el fmpec ejecutado vale y estaban las cpus disparadas pues aquí lo que podéis ver haciendo un htop es ese proceso que vosotros lo tenéis en ejecución y ese consumo vale tanto de memoria como el 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 pit del proceso por si en algún momento tenéis que matarlo se os cuelga pasa cualquier cosa vale esa información la podéis obtener directamente de aquí de acuerdo vale en este caso como veis ya ha terminado vamos a ver os voy a abrir he dejado aquí unos cuantos abiertos vale os voy a volver a abrir esto vale ahora aquí lo que os está diciendo es que el contenedor ya ha acabado el contenedor ha terminado de recodificar este archivo llamado 28 héroes de 2013 720p ac3 en formato mkv vale este era el vídeo lo estaba lo ha verificado ha obtenido todos los metadatos del vídeo vale y lo ha movido a la una carpeta final vale aún a lo que sería el output esto es importante porque porque básicamente este contenedor utiliza trabaja este archivo en en una especie de carpeta temporal vale en este caso es una carpeta temporal que dependiendo cómo configuréis vosotros vuestro vuestro share vale nosotros al haber creado el share h 265 test que lo hemos creado por línea de comandos con un mkdir de toda la vida nos ha creado un share obviamente este share si os fijáis en mi caso vale como no he configurado el share previamente con el tema de la caché obviamente esto lo que lo que lo que ha significado lo que significa es que pasa por la caché se se utiliza el espacio va en vuestros discos caché y luego se mueve a vuestro disco a vuestra carpeta en el disco donde hayáis puesto el output vale vosotros lo podéis configurar podéis cambiar esto para que trabaje de una manera u otra vale según según vuestro vuestras necesidades de acuerdo ahora lo que vamos a ver va a ser ir a esa carpeta vale que acabamos de crear en este caso pues yo iría a mi servidor a kratos iríamos a buscar esta carpeta h 265 test que es la de nuestro output vale me ha creado la carpeta automáticamente la carpeta test que es la misma carpeta que ya existe en mi input de acuerdo es decir que coge mi input crea la carpeta y a partir de aquí me genera dentro los archivos recodificados en h en h 265 aquí está nuestro archivo como como podéis ver al final su peso es de 435 megabytes vale que es lo que decíamos al final ha bajado un poquito los en los últimos tantos por ciento ha bajado un poco el esa ese peso final ese ese cálculo que va haciendo el contenedor vale y al final ha salido pues un archivo de 445 megabytes vale yo os voy a enseñar el archivo original vale dejarme un momentito os voy a enseñar os voy a enseñar es la palabra que ese archivo como bien os decía pesaba efectivamente aquí lo tengo vale pesa uno bueno os había dicho 1,09 son 1,04 gigas es básicamente un giga vale en cuanto a espacio y lo hemos conseguido transformar en 435 megas vale es decir que hemos reducido más de la mitad con el preset ultra ultra fast creo que se llamaba vale lo de los presets lo podéis mirar entrando en el preset ultra fast vale hemos reducido más de la mitad la pregunta ahora sería si hemos perdido o no a calidad vale no sé si se apreciará vale yo ya os puedo decir este es el vídeo original que pesa 1,04 bueno en fin como podéis ver un poquito vale en cuanto a calidades es un vídeo además que tiene escenas nocturnas que suele ser un poco más fácil perder calidad vale lo que os voy a enseñar ahora va a ser exactamente lo mismo pero reproduciendo el vídeo que acabamos de configurar vale que sería este vale yo ya os digo que lo estoy reproduciendo en el mismo ordenador mismo monitor y no noto diferencia en la calidad del vídeo no veo ningún tipo de pérdida no veo pixelado en las zonas oscuras como estas escenas de acuerdo yo lo veo completamente exactamente igual que significa esto significa que los puedo recodificar todos los vídeos con el preset con el preset ultra fast probablemente no vale estamos hablando de que este vídeo ya de por sí la calidad estaba en 720 es un vídeo de un vídeo de un vídeo pertenece a un documental es está grabado de otra de otra manera es probablemente contenido audiovisual sobre todo ya en este caso si hablamos de películas de de remux 4k contenido que en sí tiene mucha calidad, archivos realmente pesados si los configuráis, los recodificáis en Ultrafast es posible que aquí sí que notéis cierta pérdida en la calidad del archivo no deberíais notar una excesiva pérdida porque en realidad incluso si utilizáis el Ultrafast la calidad original debería respetarse bastante pero podéis perder, tal vez perdáis algo de calidad no sería algo insultante o algo que os pueda llegar a molestar pero para aquellos archivos que necesitéis mimar un poco más yo os recomiendo que lo hagáis en otro preset que no sean los dos o tres primeros sino que utilicéis más, utilicéis probablemente mejor para que ese archivo pese menos pero no pierda calidades desde un Fast a un Slow yo he probado Slower y Very Slow y os puedo asegurar de que si ya os aviso de que en Ultrafast no he notado pérdida de calidad tirar a un Slower o Very Slow es perder tiempo no vale a mí, desde mi opinión vosotros al final aquí recodificar como vosotros consideréis según vuestras necesidades en mi caso yo he considerado que no valía la pena ni Slower ni Very Slow reduce un poco el peso en este caso o lo aumenta en algunos casos del archivo original y sigo sin notar una mejora o una pérdida en la calidad del contenido que estoy viendo por lo tanto yo seguramente me quede con desde Medium hasta Ultrafast con todos los presets que estáis viendo en pantalla los que tengo marcados hasta aquí lo que es la transformación si os fijáis en la carpeta que yo he creado de test donde he puesto un solo archivo me lo ha transformado y que ha hecho el contenedor automáticamente se ha detenido si tenéis una carpeta con más de un archivo a transformar el contenedor no se parará cuando acabe un archivo no se parará de hecho hasta que termine todos los archivos que tenga que recodificar en H.265 ¿de acuerdo? entonces tener en cuenta lo que os decía al principio si tenéis una carpeta donde tengáis muchos archivos de vídeo que queráis reconvertir a H.265 yo lo que os recomiendo es que hagáis lo segmentéis por ejemplo si tenéis que codificar las típicas carpetas de serie suelen ser las que más ocupan hay muchos archivos son de menos peso pero suele haber muchos capítulos se suele tener más contenido en peso en estas carpetas no hagáis por ejemplo la típica carpeta serie de golpe a menos que tengáis máquina y potencia de sobras y no tengáis problema con temperaturas o de rendimiento en otros contenedores o máquinas virtuales yo lo que os recomendaría es por ejemplo codificar por temporadas o codificar dependiendo del tipo de serie pues cada una de las series ¿cómo? esto sí que sería manual pero es muy fácil venís al contenedor le dais a editar y en vuestra carpeta del input seleccionáis la carpeta de la serie o de la temporada que queréis codificar ¿vale? de esta manera os codificará solo aquella os recodificará aquella carpeta única y exclusivamente si cogéis una carpeta raíz que contenga muchos archivos ya os digo yo que por ejemplo en mi caso que he querido hacer la prueba y visto lo visto me podía estar prácticamente un año porque tengo 40 teras de contenido a codificar no voy a tener obviamente un año entero el servidor recodificando con la CPU al 100% recodificando todos mis archivos de vídeo H265 eso no tiene no tiene sentido es probable ni que la CPU durante un año entero con ese tanto por ciento en uso tan alto y esas temperaturas que suele coger el procesador cuando está trabajando con alta carga es probable que o lo aguante pero lo tenga que tirar posteriormente o que incluso llegue a darme algún problema o que muera en el transcurso en el transcurso de la recodificación esto es para hacerlo con más calma o ir recodificando poquito a poco cierto contenido que os puede interesar ¿cuál es el contenido que suele interesar mal? más obviamente no es el contenido de bajo peso coger un archivo de un gig y reducirlo a 400 megas 500 que es decir más o menos la mitad no os va a sacar de pobre en cuanto a almacenamiento si tenéis como también me pasa en mi caso contenido películas que suelen ocupar pues las típicas películas de 50 60 incluso a 130 y pico gigas 150 gigas por archivo estas son las que tal vez más os interesan porque son en las que podéis reducir mucho más espacio de una tacada obviamente esa recodificación va a tardar mucho más que un vídeo de un giga pero es lo que os va a liberar más espacio en disco ¿vale? con un solo archivo estamos hablando de de que un archivo de unos 100 gigas en un códec pongamos el H.264 típico que es el convencional que sigue siendo estándar a día de hoy para muchísimas muchas plataformas esos 100 gigas los podéis llegar a reducir a probablemente 50-60 gigas o incluso menos dependiendo de cual sea vuestro preset ¿de acuerdo? a cuanto más peso pese el archivo ¿vale? más podréis reducir su tamaño porque obviamente esto tampoco tampoco es escalable es decir cojo la regla de 3 de que en Ultrafast un archivo de 1 giga se me reduce a la mitad no eso tampoco es así siempre ¿de acuerdo? eso depende del vídeo de vuestro archivo en este caso ¿vale? y de vuestro preset ¿vale? visto el tema del contenedor ¿vale? os voy a enseñar ahora las conversiones que yo he hecho durante el día de hoy de prueba con el mismo archivo el documental de 28 héroes que ocupa originalmente en calidad 720 1 giga ¿vale? lo he reconvertido en todas estas calidades ¿vale? desde Ultrafast hasta Slow me he dejado el Very Slow que ya no lo he ya no lo he valorado positivamente y por supuesto placebo tampoco ¿vale? en este caso si os fijáis bueno en este caso Ultrafast sería la misma que acabamos de hacer ahora que ocupa 435 sería un 60% aproximadamente de reducción de peso de nuestro archivo original ¿de acuerdo? tendríamos no llegaría al 60% sería más bien un 55% más o menos el siguiente preset que va detrás de Ultrafast sería Superfast nos lo ha hecho nos ha transformado nos ha recodificado el vídeo en H.265 con un peso total de 498 megas ¿vale? es decir podemos decir que prácticamente ha sido el 50% de ahorro en peso ¿vale? hemos ahorrado 500 megas al hacer esta conversión a H.265 en Superfast luego aquí tenemos una podemos decir incoherencia porque el siguiente preset que vendría sería Veryfast como veis Veryfast me ha hecho una reconversión y ha ocupado 600 megas es decir nos ha ahorrado un 40% del espacio original sin embargo cuando he utilizado el siguiente preset que viene después de Veryfast que es Faster me lo ha hecho aunque aquí veis que pone 599 megas ¿vale? me lo ha hecho ha pesado finalmente un mega menos cuando debería haber pesado más que en Veryfast esto es lo que os comentaba anteriormente no todos los presets os van a hacer las reconversiones teniendo en cuenta de que desde Ultrafast hasta Placebo todos los presets van a pesar de menos a más no es exactamente así aquí hay muchas hay muchas peculiaridades dentro de lo que es una reconversión entre diferentes códex ¿vale? es muy probable que entre Veryfast y Faster haya poca diferencia en el tema del preset y por tema de calidad o por algún motivo que sinceramente yo lo desconozco porque no me he mirado bien las características de este vídeo para saber por qué esto ha sido así pero ha sido así ¿vale? es decir no por coger un Faster os va a pesar más que un Veryfast visto lo visto ¿vale? es la tónica es como debería ser sí ¿va a pasar siempre? no ¿vale? esto de hecho me ha venido perfecto para poderoslo explicar ¿vale? esto al final también es un automatismo vosotros más allá de lo que es el formato MKV o el preset que queráis utilizar que los presets los podéis encontrar explicados y detallados cada uno de sus parámetros en la página del códec de H265 allí lo podéis consultar ¿vale? igual que he hecho yo os lo voy a enseñar igualmente ¿vale? si buscáis por H265 presets ¿vale? no recuerdo si esta si esta es la que la página oficial ¿vale? aquí veis los los 10 presets que hay igual que aparecen en el contenedor ultra fast super fast very fast faster fast medium slow slower very slow y placebo ¿vale? y aquí tenéis tenéis en pantalla los los 10 presets que son los 10 nombrados aquí ¿vale? y tenéis todos los parámetros de cada uno de ellos ¿vale? entonces aquí pues en esta página podréis ver más al detalle cómo funciona la reconversión en cada de ellos si hablamos de por ejemplo el very fast y el faster que son los que a mí se me han quedado pues invertidos teóricamente serían el preset 2 y el 3 si os fijáis las diferencias entre la columna 2 y 3 es prácticamente la misma ¿de acuerdo? es decir es normal que pueda haber poca diferencia ninguna o incluso que pueda llegar a ser un tanto diferente extraño no hay grandes diferencias a nivel de parametrización de todo lo que supone cada uno de ellos ¿de acuerdo? bueno solo eso que lo tengáis en cuenta vamos a seguir viendo calidades ¿vale? en este caso después de very fast y faster que estarían invertidos tenemos fast fast ya ha pesado un poquito más en este caso ha pasado de los 600 ha llegado a los 607 megas de peso es decir que seguimos rondando ese 40% de mejora en cuanto a ocupación de disco tenemos luego ya pasaríamos a medium que sería el preset por defecto el más utilizado ¿vale? sería el más fidedigno en cuanto a calidades a la hora de reconvertir no hay mucha diferencia en cuanto a calidad entre los diferentes presets pero sí en cuanto al peso ¿de acuerdo? si os fijáis con medium ya vamos a 660 megas es decir aquí ya rondamos más cerca del 34% de ahorro respecto ahorro de espacio obviamente respecto al archivo original ¿de acuerdo? el siguiente preset sería slow aquí ya vendríamos dentro de los de mejora a ver este pequeño grupo de slow very slow y placebo que serían los presets que deberían mejorar aunque realmente no es una mejora pero esa calidad esa calidad del propio archivo del vídeo del archivo pero obviamente si tú tienes una calidad X no vas a poder mejorar a 1080 esto no funciona así aquí ya entran en juego otros temas que no son propios de este contenedor y que hoy no vamos a ver ¿de acuerdo? pero desde slow hasta placebo aquí si os fijáis pues el peso ya también gana cierta significancia en slow ya nos vamos a 730 es decir ya nos queda solo ya hemos ganado hemos optimizado un 25% el espacio respecto al giga bueno que tengáis en cuenta esto ¿vale? dependiendo de vuestro archivo de cómo lo queréis reconvertir del tema de las calidades os interesa más iros a un ultra fast quedaros en un faster fast medium algunos casos slow o iros hacia placebo para aquellos archivos que por algún motivo queráis mantener a máximas calidades siempre ¿de acuerdo? bueno hasta aquí la explicación del contenedor ya habéis visto es muy sencillo nos ha costado muy poco instalarlo configurarlo menos explicarlo más ya sabéis que yo soy de enrollarme bastante pero también os he enseñado os he hecho un ejemplo en directo os he enseñado también las codificaciones que había hecho así que bueno a partir de aquí ya será configurar vuestro contenedor si os interesa empezar a hacer vuestras transformaciones H.265 y ya está nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo